En el próximo capítulo de Prueba de Fe Miguel Ferrante ¿Dónde está Miguel? Es el padre Pío de Pietrelchina Píale por Anita Él sufrió mucho durante su vida Y entiende a los que sufren El padre Pío prefería estar donde lo necesita Y no en esa oficina encerrado sin hacer nada Este postulante se burla de esta orden y de Dios, padre Señor, te lo ruego Es una niña inocente Intercede por ella, sálvala, sálvala Prueba de Fe Sábados a las 7 de la noche Y domingos a las 4 de la tarde Solo por GoTV